Hola amigos Adiós, gracias por traerme Pues aquí estoy en la cubierta del portaaviones USS Flag Porque vengo a comentarles uno de mis vehículos favoritos Si, hablo de esos aviones que están ahí detrás Los XP-14F Skyfighter Los helicópteros, los Dragonfly, los veremos en otro momento Bien por tiempo Ese es un caso espectacular que me encanta ver Bien Aquí hay mucho ruido, vamos adentro Y aquí tenemos a uno de los vehículos más reconocibles e icónicos de la línea G.I. Joe El Sky Striker El cual es uno de mis juguetes favoritos Aquí lo tengo en su caja original Por eso le dedico este remake Espero que disfruten Y como hay mucho que hablar vamos a ir por partes Y empezamos por el piloto que viene con el Sky Striker Nuestro amigo el capitán Brad Armbruster Más conocido como Ace Tú eres el piloto Ace, hazlo Ace es natural de la ciudad de Providence En el estado de Rhode Island Y su función en el comando G.I. Joe Es la de piloto de aviones Siendo su tarea secundaria operaciones de inteligencia Según su expediente tiene experiencia en volar reactores tales como el F-5, F-15, F-16 y obviamente el XP-14F Sky Striker Por lo tanto es un experto volando casi todo tipo de jets Incluidos aviones robados al enemigo Es una figura que luce muy bien Me encanta como le queda su traje Es espectacular Pero hay que reconocer que es un poco chocante Ya que este traje que parece el de un astronauta Es más propio de pilotos de aviones de reconocimiento de altas prestaciones Tales como U-2 o Blackbird No es el traje habitual usado por un piloto de caza En cambio en la serie animada sí que tenía un casco más realista Pero en un capítulo Ace viajó al espacio y usó un casco más parecido al del juguete Pero viando este detalle Como he dicho luce muy bien El casco se puede separar Siendo su única parte extraíble Por lo demás no trae ningún tipo de accesorio Las articulaciones son las mismas De cualquier otra figura de G.I. Joe Muy bien articulado Además el nombre le viene muy bien Ya que Ace hace referencia a AS Que es como se le llama en inglés o incluso en castellano AS A los pilotos que hayan conseguido 5 derribos o más Por lo que me parece un nombre muy apropiado para un piloto de caza como este Así es nuestro amigo Ace Así que vamos a conocer ahora a su avión El Sky Striker Esos nuevos aviones son realmente fantásticos Y aquí lo tenemos El XP-14F Sky Striker Uno de los vehículos más famosos y representativos de la línea G.I. Joe Un juguete con un gran realismo Ya que se nota que su diseño está claramente inspirado en un F-14 Tomcat De ahí la designación de este juguete como XP-14F en referencia a F-14 Y aunque desconozco la escala Lo que sí puedo decir es que es bastante grande Tanto que me cuesta enfocarlo entero con la cámara He tenido que alejarme para ello Y como hay mucho que analizar aquí Vamos a verlo por partes Empezando por delante vemos que tiene una punta de goma para amortiguar los golpes Un cañón en la parte superior Que según las instrucciones es un cañón Vulcan Un cañón muy usado por casas estadounidenses Es fácil saber si nuestro Sky Striker es una de las primeras ediciones Ya que el cañón es liso como vemos aquí Por eso sé que este es uno de los primeros Posteriormente se le agregó algo de detalle como un pequeño relieve Abajo de la trompa vemos este agujero El cual lleva dentro un tornillo Que obviamente está hecho para sujetar el fuselaje Pero que también se usa para enganchar ahí Al vehículo pushback Que remolcaría al Sky Striker en la cubierta del portaaviones USS Flag Algo muy ingenioso En un lateral de la cabina Vemos los nombres del capitán Brad Armbruster En el asiento delantero El cual es nuestro amigo Ace Que ya hemos visto Y en el asiento trasero iría el teniente Wayne Rudel Pero no hay ningún Joe llamado así Sino que esto es un juego de palabras Que hace referencia al diseñador de este juguete Wayne Rudel Y además vemos aquí atrás unas kill marks Unas marcas de derribos Cobra, nosotros serviremos las cartas en este juego Preocúpense por ustedes mismos Sobre el fuselaje tenemos estos dos paneles Los cuales pueden extraerse Y si lo abrimos vemos Detalles de mecanismos en el interior Llama la atención estas pegatinas de no step, no pisar Las cuales son muchas He llegado a contar 37 en la hoja de stickers La hoja de pegatinas Que obviamente no las he colocado a todas Para no saturar el modelo Las turbinas son extraíbles Por eso hay que realizar tareas de mantenimiento Entre medio de los dos timones Vemos esta pieza Que sería en el avión real El aerofreno Aquí no se puede mover más de esto Está casi fijo Pero en este espacio abierto Podríamos enganchar un gancho amarillo Que no viene con este avión Sino que viene con el portaaviones flag Y nos serviría para aterrizajes en portaaviones Para enganchar los cables en cubierta Y emular las operaciones embarcadas de los F-14 Un detalle muy divertido También sobre el fuselaje Tenemos esta palanca que activa el mecanismo En este caso tenemos las alas extendidas Y si empujamos Obtenemos el ángulo de flecha máxima Para vuelo a alta velocidad Este mecanismo está sincronizado Que a la vez que se extienden las alas También sale el tren de aterrizaje Como podemos ver Un mecanismo que funciona de forma impecable El tren de aterrizaje es bastante sólido Y podemos ver que las ruedas son de goma Y tienen la inscripción de Sky Striker G.I. Joe No sé si es algo positivo Que esté sincronizado el tren de aterrizaje Con las alas de geometría variable Ya que si queremos colocarlo en posición en tierra Nos obliga a tener las alas abiertas Y de esta forma ocupa mucho espacio Los timones son del mismo color Que el resto del avión Y podemos ver este bonito logotipo De un águila Sin embargo en la caja Y en los primeros anuncios de televisión Se nos mostraba el Sky Striker con timones negros Seguramente aquello fue un prototipo Y por algún motivo lo cambiaron Y resultó diferente en el producto final Dicho sea de paso Me parece muy atrasada La posición del tren de aterrizaje delantero Como podemos ver Pero es comprensible Ya que delante no hay espacio Porque está la cabina Pero como curiosidad Esto más que un F-14 Me recuerda un poco al MiG-29 Debajo tenemos el armamento El cual consiste en 6 misiles Divididos en 3 tipos Es decir 2 de cada uno Preparen sus misiles Fuego Yo los he colocado de esta forma Pero pueden colocarse como uno quiera Ya que encajan mediante el sistema estándar De G.I. Joe Estos misiles son prácticamente los mismos Que usa un Tomcat en la realidad Tenemos el Sidewinder Basado en el famoso IM-9 Un misil del corto alcance Y de guía infrarroja Es decir Buscador de calor Ideal para combates cercanos O dogfights Este misil de juguete Difiere del real En la parte central A la que han agregado Esta aleta de aquí Supongo que para evitar Que sea tan frágil Ya que si no sería muy fina esta pieza Para las distancias medianas Tenemos al Sparrow Basado en el misil real AIM-7 Un misil de alcance medio Y de guía radar Semiactiva Y para enemigos que vuelan A muy larga distancia Tenemos al misil Phoenix Basado en el misil real AIM-54 Un misil de muy largo alcance Y de guía radar Activa Tan solo usado en la realidad Por los Tomcats Bajo el fuselaje Tenemos esta otra pieza Que ha generado mucha confusión No es extraíble Así que no se puede sacar Pero tiene como utilidad Poder agarrar el avión Y jugar con él De una forma más cómoda Algunos han pensado Que es una bomba Un tanque de combustible Pero en realidad Es un cañón externo Un pod de cañón Aquí vemos el relieve De por donde dispararía Algo que puede lucir bien Pero no es realista Ya que los F-14 No suelen llevar este pod Esto es más propio De los F-4 Como vemos El Sky Striker Está muy bien equipado Para todo tipo De encuentros en el aire Ya que todos los misiles Que lleva Son aire aire Y aún Nos queda ver El interior de la cabina Donde se encuentran Los dos asientos Eyectables Hay que tener cuidado Porque la bisagra De la cabina Es un poco frágil Y aunque aquí tenemos Dos asientos Para colocar dos Jaws Yo no suelo ponerlo así Yo suelo dejarlo siempre Uno solo Ya que si no El espacio de atrás El paracaidía Sería muy apretado Y no me gusta llevarlo así Si dejamos un asiento solo Vemos que queda El paracaídas más suelto No hay que apretarlo tanto Y aquí iría nuestro piloto Y aquí iría nuestro piloto En las primeras ediciones El Sky Striker Traía dos asientos Eyectables Con sus paracaídas En ediciones posteriores Traía dos asientos Pero un solo paracaídas Este como se puede ver Es una primera edición Aparte de los asientos No hay más nada aquí dentro Está todo vacío Y un instrumental simulado Tallado en el frente Si extendemos el paracaídas Vemos esta bonita ilustración Del águila Y el nombre Sky Striker El nombre del avión Está hecha en un plástico Similar al de las bolsas Con lo cual es muy resistente Y duradero Y cuelga mediante estos hilos Aquí tenemos a Ace En su puesto de piloto Donde podríamos colocarle ya la cabina Cuidado con la bisagra Y está listo para la acción En definitiva El Sky Striker Es un juguete Altamente recomendable No solo para los fans De G.I. Joe Sino también para los fans De los juguetes general Y hasta me atrevería a decir También para los aficionados Al modelismo Ya que su gran nivel De detalle Y realismo Le sitúan como intermedio Entre lo que es un juguete Y un modelo a escala Seguramente muchos niños Que jugaron con este juguete De pequeños Cuando llegaron a la adolescencia O ya de adultos Se volvieron aficionados Al modelismo O aeromodelismo Por lo tanto Me parece un juguete Y vehículo Excelente El Sky Striker Es un juguete Con un historial Muy interesante Fue muy exitoso Y también tuvo mucha suerte Originalmente apareció Por primera vez En 1983 Y también fue fabricado En el 84 Su producción Se alargó un año más Ya que en 1985 Apareció el gigantesco Portaaviones USS Flag Y los niños Necesitaban Sky Strikers Para usar esos portaaviones Y emular las operaciones Embarcadas De los F-14 Tomcat De la US Navy Al menos Los pocos afortunados Que hayan tenido La suerte De tener uno Ya que el Flag Era un juguete gigantesco Y tremendamente caro Que pocos niños Habrán tenido En 1986 Y después de 3 años Seguidos de producción Los Sky Strikers Abundaban en las jugueterías Y recibieron un golpe De suerte Ese mismo año Se estrenó la película Top Gun Y dado que no había Juguetes basados En dicha película El Sky Striker Era lo más parecido A un F-14 Como el que volaban Los protagonistas En la misma Esta casualidad Promocionó aún más Las ventas En 1989 El molde del Sky Striker Se volvió a usar Para el Night Boomer De la sublínea Night Force Muy difícil de conseguir Hoy en día Este ejemplar No incluía piloto Ni paracaídas En los asientos Y además Tenía la cabina tintada No hubo más variantes En la época vintage Pero si numerosas Versiones de aniversario Y especiales Hasta incluso Una versión transformable En Starscream De Transformers En la serie animada Este avión Aparecía con mucha frecuencia Y parecía que cualquiera Podía pilotarlo Era la Nemesis En el aire Del Rattler de Cobra Esta rivalidad Se veía también En los cómics de Marvel Especialmente En el titulado Shakedown Donde el Sky Striker De Ace Y el Rattler de Wild Whistle Se enfrentan En un largo duelo Hasta finalmente Despedirse con caballerosidad Y admirarse mutuamente Sus habilidades Como pilotos de caza Muy bien Vamos a darle a Cobra Un poco de su propio veneno Listo para el arranque Cerrando cabina Y la que se volte 역solzando Sonido O pracetaron Y la que se volte Y la que se volte Y la que se volte Están Y la que Pues aquí estamos en el aire, dirigiéndonos hacia nuestro objetivo, yo me estoy encargando del radar mientras Ace pilota el avión, y esta va a ser una buena ocasión de ver de lo que es capaz esta máquina, así que, atentos a la misión. Ace, tengo un contacto enemigo a las 12. Un Cobran Rattler, se acerca a nuestro mismo nivel. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!